La camisa nera, por el amor estaré en otro Más de la canona buena y es poco por ser el ojo No sé que voy a no me quiere y es por lo que más me hiere Tengo la camisa nera y un más peda que el merezco Pa' parecer que yo me quede y pa' curar toda tu mentira Que amanece esta mami, la cariña que encontre Por ver, elevar el domar, el oro de ti amor No queremos el mundo, vieron el olor Vestiré de ese mundo, bailando este amor Que sí que duda hay que ser yo sobre el mar Tengo la camisa nera y un más peda que el merezco Y un más peda que el merezco, la cariña que el merezco Tengo la camisa nera y un más peda que el merezco Tengo la camisa nera y un más peda que el merezco Y un más peda que el merezco Y bajo una nota tú me tiras, cama y trama en este tama, mira el cariño que engondré. Por veré, remarelo, marelo de este amor, yo que eres moribundo, viero al dolor, vestiré del segundo, ma en alto este amor, y así que Buda y cueste yo sobre el amor. Vengo la camisa nera y me llevo aquí el muero al mar, yo que está por vida, cama y trama en este tama, mira el cariño que es moribundo. Vengo la camisa nera y me llevo aquí el muero al mar, y así que Buda y cueste yo sobre el amor, y así que Buda y cueste yo sobre el amor.